Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dolores de la Cruz. Tengo 38 años. Soy madre de tres hijos. Una tiene 21, la otra tiene 10 y el pequeño de 6. Exactamente trabajaba en eventos. Ahorita me quedé sin trabajo desde el mes de noviembre por lo de la pandemia. Entonces, pues soy madre soltera. Nada más vivo con mi mamá y me gustaría tomar el curso para entender el negocio en casa propia y así tener un gasto para mis hijos. Te invito a que te subes a la campaña Corazón de Mamá cumpliendo sueños. ¡Gracias!